bienvenido a la clase de física vamos a resolver este problema de lo que es movimiento parabólico con ángulo de elevación entonces acá tenemos en este caso este objeto que se lanza con una velocidad inicial de 80 metros sobre segundo y formando un ángulo de 30 grados entonces vamos a encontrar ciertos valores ciertos esquemas comencemos a analizarlo primero encontremos el tiempo con el que el objeto llega al punto más alto aunque no decimos acá miren esta trayectoria justamente esta parte la vamos a llamar nosotros alcance máximo acá este sería la altura máxima que tenemos ahí y se lanza con una cierta velocidad inicial eso sería muy importante comprenderlo pero antes de comenzar a analizar en este caso el tiempo que vamos a encontrar tenemos que darnos cuenta nosotros de que esta velocidad que está acá es una velocidad que tiene su componente ya que no está ni en el eje x ni tampoco está en el eje y sería el eje x sería el eje y sino que tiene componentes una componente horizontal y una componente vertical sabiendo que aquí se forma un ángulo teta con horizontal entonces esto sería en este caso velocidad como es adyacente al ángulo esta componente sería velocidad coseno del ángulo si es muy importante y la que está acá sería opuesto al ángulo sería velocidad seno del ángulo creo que esta parte la conocen en matemáticas muy importante comencemos entonces a analizar el tiempo con el que sube al punto más alto bien la fórmula es bastante sencilla bastante clara básica entonces nosotros lo que hacemos acá es lo siguiente decimos nosotros que el que el tiempo se haamos contado que es el tiempo de subida sería tiempo es igual a la velocidad por el seno del ángulo dividida la gravedad la gravedad la gravedad la gravedad la conocemos sabemos que es 9.8 entonces la velocidad son 80 entonces nosotros lo que hacemos acá es simple y sencillo es sustituir valores entonces sería en este caso 80 80 seno en este caso el ángulo que tenemos es el siguiente es de 30 grados si es un ángulo de 30 grados entonces nosotros colocamos seno de 30 entre la gravedad que es 9.8 haciendo estos procedimientos nos da en este caso lo siguiente 80 seno de 30 dividido 9.8 nos da un resultado en este caso de 4.08 entonces sería el tiempo de subida del objeto entonces subió con un en un tiempo de 4.08 unidades segundo y encontramos el tiempo con el que subió el objeto si es muy importante ahora podemos buscar ahora el siguiente paso que nos pueden pedir en este en este caso sería que encontremos la altura máxima la altura máxima alcanzada ¿sí? ¿cómo encontramos la altura máxima alcanzada? fácil para encontrar la altura máxima alcanzada usamos la siguiente ecuación sería en este caso el inciso B que vamos a resolver sería H que es altura es igual a la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno cuadrado del ángulo dividido entre dos veces la gravedad ya tenemos eso comencemos a resolverlo entonces ¿sí? ¿cómo nos quedaría entonces este resultado? nos quedaría de la siguiente manera la velocidad inicial sabemos que en este caso pues era 80 ¿sí? era 80 entonces continuemos a entonces sería en este caso 80 elevado al cuadrado seno cuadrado de 30 entre dos veces la gravedad 2 por 9.8 ¿cómo nos sale esto? veamos cómo nos sale entonces sería seno cuadrado de 30 que multiplicado sería bueno nos da 0.25 0.25 por 6.400 eso nos da 1.600 entre 1.600 entre 19.6 que es la multiplicación de 2 por 9.8 otro resultado de 81 punto 63 metros porque es unidad de de altura de distancia miren qué fácil ¿sí? ahora ya tenemos cómo cómo encontrar lo que es la cómo encontrar la altura ¿sí? bastante fácil ahora vamos a encontrar en este caso el tiempo total de vuelo vamos a encontrar el tiempo total de vuelo ¿cómo está eso? ¿cómo lo hacemos? bastante fácil le colocamos acá como pregunta pues sería en este caso el tiempo total de vuelo ¿qué es esto? bueno estamos hablando así que aquí está aquí está la superficie el objeto se lanza con esa velocidad de 80 metros sobre el segundo y con un ángulo de 30 grados entonces andamos buscando el tiempo que tarda desde que comenzó el movimiento hasta donde finalizó ¿sí? entonces ¿cómo encontramos ese tiempo? bueno ese tiempo sería el doble del tiempo de subida estamos hablando que también podemos aplicarlo en la fórmula si quisiéramos ¿no? que sería el tiempo de vuelo entonces sería en este caso dos veces la velocidad por el seno del ángulo del ángulo dividida la gravedad ¿sí? entonces hacemos estos procedimientos decimos la velocidad son 80 el seno es de 30 dividida 9.8 ¿sí? entonces ¿cuánto nos da eso? fácil nos da lo siguiente nos da el resultado de 8.16 ¿sí? un tiempo de 8.16 unidades segundos fijémonos en el el tiempo que nos había dado acá el tiempo miren que es el doble del tiempo 4.08 es la mitad de 8.16 miren andamos bien ahora vamos a encontrar en este caso en inciso D vamos a encontrar donde caerá el balón o el objeto en este caso en este caso ¿cómo haríamos este procedimiento? es bastante fácil bastante sencillo veamos cómo lo resolvemos entonces acá lo que hacemos nosotros es lo siguiente lo que hacemos acá nosotros es aplicar la ecuación pero analicemos ¿qué está pasando? el objeto es este movimiento ¿sí? parabólico y entonces esta es la distancia la que ando buscando ¿a dónde va a caer el objeto? ya encontramos la altura h ya ahora nos hace falta encontrar esa distancia ¿no? entonces para eso aplicamos otra ecuación ¿sí? aplicamos otra ecuación bastante fácil que sería en este caso la ecuación de alcance máximo sería x es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de dos veces el ángulo dividido la gravedad ¿sí? esta sería la fórmula entonces ahora metamos lo que son los valores a esa fórmula la velocidad con la que comenzó el movimiento dijimos que era de de 80 entonces hagamos eso serían 80 elevado al cuadrado seno de dos veces ángulo 30 ¿sí? dividido la gravedad que es 9.8 a ver cuánto nos da eso bastante fácil bastante sencillo ya verán como dos post 30 60 antes de 60 de seno de 60 son 0.8666 86 disculpen 86 entonces sería en este caso lo siguiente 80 al cuadrado son 6.400 6.400 sacamos el doble del 60 si colocamos acá para ir en orden mejor y sería 6.400 por el seno de dos veces 30 por 9.8 esto nos daría en este caso a ver cuánto nos daría este resultado 2 por 30 son 60 seno de 60 sería 0.866 por 6.400 eso nos da 5.542 entonces aquí sería 5.442 entre 9.8 ese resultado nos da 565 el punto 57 unidades metro si lo colocar acá para que se mire mejor punto 57 unidades metro sería la distancia a dónde va a caer el objeto ahora qué tal si nos preguntan a nosotros la aceleración del objeto la aceleración cómo haríamos ahí cómo sabríamos cuál es la aceleración del objeto se los voy a explicar es bastante sencillo y bastante intuitivo como profesor dirá usted bueno se hace la siguiente manera si el objeto fíjense hace este movimiento entonces estamos hablando que la en este caso el la aceleración del objeto en verdad es la gravedad cuánto valdría la aceleración valdría 9.8 metro sobre segundo al cuadrado y estamos hablando que es en todo el movimiento en el punto más alto y en todo eso sería espero que hayan comprendido este tipo de ejercicio así que jóvenes Dios les bendiga